Hermosa Justicia, la nueva película de Viviana Calderón y Joana Solano. ¿Qué, Doña Lupe? Sí, ya sé que no son actrices, pero eso no importa, están lindas, ya con eso. En este país, ya con eso. Y justamente es eso lo que dicen las redes sociales. ¿Por qué no toman en cuenta a actores, actoras, nada que ver, actores, actrices? Hay tanto talento en el país, pero bueno, la Joana vuelve a una película, y la Bibilú también, por lo menos así le dan trabajo a Bibilú, que desde buen día ya ella no ve el sol sonreír. Y no, no estarán solas, di toda la planilla de Teletica, fíjate, solo falta Doña Paulita Picado que aparezca en la película, porque Luis Carlos Monge, el perro de traba, el que hace poquito yo les contaba, que dicen, dicen, a mí no me consta, yo no lo he visto, pero que le agarra el guaro vaquero allá por bares tibaseños, pues bueno, ahora será parte también de esta película. No, que tampoco es actor, pero que tampoco importa. Pues bueno, Hermosa Justicia se estrena el próximo mes de abril, vamos a tener que verla para ver qué.